Bien que uno pueda retirar 25% para acceder a su primera vivienda y me parece muy bien, pero luego irnos a retirar 50% para cualquier vivienda, eso va a generar un problema. Dos problemas. El primero de ellos es que vas a distorsionar absolutamente el mercado inmobiliario en el Perú, tirando al suelo el precio de los inmuebles, con lo cual eso va a generar en el largo plazo incluso hasta menor rentabilidad para aquel que esperaba tener un flujo proveniente de sus inmuebles para eso equivalerlo a su pensión. Y segundo es que el problema que va a ocurrir ahí, Presidente, es que después si esa persona cae en una situación de vulnerabilidad va a tener que ser finalmente una carga para el Estado, porque no hemos incluido una prohibición expresa de que aquel en situación de pobreza, como consecuencia del uso inadecuado de sus propios fondos, no pueda acceder al fondo no contributivo, con lo cual creo que ahí hay un problema en el planteamiento del dictamen que también me parece importante que tenemos que abordar en varios debates. Tampoco hemos hablado, por ejemplo, Presidente, según como está planteado en el dictamen, de dónde va a salir ese 1% del aporte por consumo. Si los aportes son individuales, eso quiere decir que cuando uno consuma algo, a uno le van a cobrar 1% adicional, o eso lo estamos sacando del IGB. Eso no queda muy claro. O sea, va a ser el Estado a través de un subsidio, porque los impuestos que todos pagamos, Presidente del IGB siendo uno de ellos, es un subsidio del Estado hacia la pensión. Entonces, ¿ese 1% va a ser del IGB y por tanto un subsidio, o va a ser un aporte adicional que hacemos los que compramos en algún establecimiento del precio final? Eso no queda muy claro. Y el otro gran problema, Presidente, que veo en el dictamen es cómo vamos a hacer con el tema de los nuevos actores del sistema. ¿Están preparadas las cajas para poder asumir la administración de pensiones? ¿Están preparados los bancos para poder administrar las pensiones de los peruanos? ¿Están preparados con la responsabilidad, la diligencia que eso requiere? Entonces, yo sí creo, Presidente, que este debate tiene que ser más profundo, más serio. Creo que tenemos que dedicarle quizás varias sesiones de la Comisión de Economía a discutir estos problemas. Y no mandar nada de nuevo, yo sí discrepo con la idea de mandarlo de nuevo a reuniones entre técnicos, porque creo que ya esto ya pasó de las reuniones de técnicos. Los técnicos ya han discutido bastante, ya han planteado todos los actores sus propuestas. Creo que aquí tenemos que discutir políticamente cuál es la salida, y eso sí, el seno de la Comisión de Economía sería importante. Gracias. Congresista Abellido tiene el uso de la palabra. Presidente, sí estoy apuntado a discute. Muchas gracias, señor presidente, colegas congresistas. Señor presidente, creo que es necesario tratar con mucha precisión. No podemos acumular 21 proyectos de ley que son específicos de las diferentes bancadas con uno o dos proyectos de ley que versan sobre la reforma total del sistema previsional. Nosotros estamos de acuerdo con debatir, con analizar, con mayor tiempo la reforma del sistema previsional. Pero no es técnico, señor presidente, 21 proyectos de ley acumular a ello. Bueno, pareciera que no se quiere responder a esas 21 iniciativas. Entonces, si va a ser así, ya nos estamos pasando más de un año. Hay proyectos de ley que datan desde hace mucho tiempo, porque con el propósito de acumular no se está abordando. Entonces, presidente, para ser mucho más metódicos, yo solicito al amparo del artículo 60 del reglamento del Congreso de la República una cuestión previa requiriendo la desacumulación de los proyectos de ley que versan exclusivamente respecto al retiro de los fondos de la AFP. Eso va a permitir que podamos debatir, por un lado, los retiros que muchos de ellos versan sobre el retiro de los cuatro UITs es para todos los ciudadanos aportantes que en este momento están atravesando una crisis económica severa. En este momento nuestros hermanos están pendientes de esta sesión exclusivamente millones de peruanos porque tienen la esperanza de poder cubrir una serie de necesidades producto de la crisis económica en el país con el retiro de los cuatro UITs. Por tanto, presidente, va a ser fundamental lo que el día de hoy se decida y no hay que retrasar más el debate. Vayamos a la votación correspondiente, separemos lo uno del otro y debatamos profundamente. Muchas gracias, presidente. Vamos a dejar la palabra de la congresista Ramírez, Montalvo Luna y después vamos a las cuestiones previas del congresista Montoya y del congresista Bellido. Congresista Ramírez, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, yo lamento que algunos congresistas utilicen la necesidad y el clamor de la población como bandera o populismo, cuando en realidad nosotros como congresistas de la República debemos enfocarnos en solucionar una problemática. No es quien se gana el título, la bandera, respecto a este punto en específico. Y con todo respeto me voy a dirigir, señor presidente, por su intermedio al congresista Anderson. Todos sabemos que usted quiere ser presidente de la República. La pregunta es, a costo de qué. Yo no he escuchado hasta el momento que usted plantea algo así, ve puntual una solución. Lo único que se ha visto, señor presidente, por su intermedio, es escuchar críticas. Y a todo le dice no, 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 no. Y cuando se refiere de que lo hacen en, no sé, un tiempo irresponsable, un Excel, pues como economista debe saber que justamente las, en este caso, fórmulas se trabajan en esos tipos de programas, no lo van a hacer en Word. Ahora, y es un tema que simplemente se debe basar en información respecto a cifras que manejan los expertos del sector, que lo recaudan y que lo tienen. Y esa información simplemente se ubica a través de fórmulas y se puede sacar, va o no va. Yo no entiendo qué más estudios científicos pueden hacerle a un tema que es netamente contable, que es un tema netamente de cifras, de, en este caso, fórmulas. Entonces, yo no sé por qué tanto problema, señor presidente, toda la vida es obstáculos. ¿Qué se dijo desde el año pasado? Y muchas críticas contra Fuerza Popular, o los que somos de Fuerza Popular, que nosotros no apoyamos al dictamen que se dio el año pasado, porque venía con ciertas condiciones, ¿no? Y que en este caso, si vamos a aprobar, señor presidente, un proyecto de ley o una ley, tiene que ser para todos, de forma universal, porque nosotros no vamos a legislar para un sector nada más. Tiene que ser para todos, señor presidente. Y si ya se apostó, y si ya se aprobó, y todos queremos que se retiren las cuatro ITs, que se retire. Pero para todos, señor presidente, no solamente para un sector. Dos, cuando hablamos de una reforma que también ha propuesto nuestra bancada, y quizá otras más que se han sumado, es respecto a la pensión por consumo, ¿por qué oponerse? O sea, cuando el señor Anderson dice, ¿cómo que uno de 18 años va a querer poderse, en este caso, inscribir, no? Si es un trabajador informal, de repente. Es que justamente, señor presidente, hoy por hoy las pensiones solamente están para los que tienen o están en una planilla. ¿Por qué no acoger a los que no tienen un trabajo formal? A los que no tienen un trabajo. Pero que sí, a través, por ejemplo, ¿cuántos agricultores están en planilla, en el Perú? Pero de acuerdo a su trabajo en el campo, tienen dinero. Porque ellos cosechan, cultivan y venden. Recaudan, tienen sus propios recursos. ¿Acaso no tienen derecho a pagar un monto mensual y decir, esto va para mí, pensión? Como decimos, de las compras que hagas, poner un sol en favor de tu pensión, ¿cuál es el delito? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? No, tiene que estar en planilla. Pero entonces estamos siendo, discriminando a muchos peruanos. No solamente que vaya para un sector, sino para todos. Por algo es una pensión universal, que acoge a los que están en planilla y a los que no pueden estar en planilla, como es el caso de muchos mototaxistas, de miles de humanos agricultores, de miles de jóvenes que de repente van, compran un gasto de 100 soles y eso va a ir quedando como recaudación para su pensión. Entonces, si queremos al menos en algo aportar, pues en lo mínimo que se pueda proponer, seamos positivos. No a todo le digamos no. Entonces, señor presidente, si acá alguien tiene intenciones de querer hacer algo, pues apoyemos a lo poco o mucho que se pueda poner a debate. Pero de ahí a ponerse o ponerse a todo, entonces quiere decir que no quieren nada. Pues no, y que la población sepa verdaderamente quiénes son los que quieren y no quieren que esto se dé. Y que lo quieran alargar y que lo quieran alargar más tiempo. Ahora, cuando se dice también respecto a la, señor presidente, a que se vuelva o regrese para debatir, señor presidente, una comisión del año pasado que ha estado viendo para que recién el viernes presente un informe, o sea, cuando ya saben que se va a debatir, ¿a qué horas quiere que nos sentemos? Yo creo que también es parte de responsabilidad que se tiene que ver esto con tiempo. Si nos hubiera encantado que aquí esté sentado el ministro de Economía y Finanzas, es lo lógico, ¿no? Pero no sé cuáles serán los motivos por qué no se encuentra acá y nos gustaría también que nos explique. Pero ya eso no es de ayer, eso no es del mes pasado, esto es del año pasado. Y me parece responsable que no podamos tomar una decisión ya. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista, por alusión, congresista, desde un momento, por cuestión de orden, congresista Illich. Señor presidente, tengo usted buenos días. Yo le pido, señor presidente, que usted aplique adecuadamente el reglamento del Congreso. El artículo 60 habla sobre las cuestiones previas. Menciona que en cualquier momento del debate, cualquier parlamentario pide una cuestión previa y esa cuestión previa debe ser votada. Y apelo a la cuestión de orden que es en el artículo anterior, el artículo 59, justamente para llamar la atención sobre el procedimiento. En tal caso, yo le pido, señor presidente, a través de esta cuestión de orden, que aplique adecuadamente el reglamento y que se pase a las votaciones de las cuestiones previas que han solicitado los colegas y continuar el debate. Como ya lo dijo el congresista vicepresidente, este debate se ha abierto y hay que continuarlo. Muchas gracias, congresista Illich. Por alusión, congresista Anderson, y después vamos a la votación. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo entiendo que ciertos temas de carácter técnico no sean de conocimiento de todo el mundo. Yo he tratado de explicarlos y de ponerlos en conocimiento cada lunes en las reuniones que hemos tenido y tenemos en el grupo de trabajo de pensiones. Ahí están mis presentaciones. De repente, la congresista quiere enterarse un poco de las propuestas que yo he venido haciendo. Y efectivamente, en el caso, digamos, de los temas actuales, ahí hay que ver temas como probabilidades, evolución del perfil demográfico de las personas, lo que va a pasar con el empleo, las sensibilidades y todo ese tipo de cosas. Este señorita congresista no se capture en una página de Excel. Pero bueno, algún día debería hacer un cursito, le va a ayudar. Gracias. Muchas gracias, congresista Luna. Le vamos a dar la palabra, pero manifestado por el congresista Illich la cuestión de orden, vamos a ir a la votación de la cuestión previa del congresista Montoya y después vamos a seguir dando la palabra al congresista Luna. Presidente, yo saludo el buen ánimo de sacar adelante todo el sistema previsional, pero hay dos pilares, uno es... Congresista, vamos a votar la cuestión previa solicitado por la solicitud de cuestión de orden del congresista Illich para ya no dilatar más la votación de cuestiones previas y después, congresista Luna, no voy a suspender la sesión y le voy a permitir hablar, no se preocupe, le voy a permitir hablar. señora secretaria técnica, por favor, la cuestión previa del congresista Montoya. Congresista Montoya, puede repetir la cuestión previa antes de la votación. el congresista Montoya presenta una cuestión previa a fin de primero, solicitar su opinión sobre la actual propuesta al MEF, a la SBS, al BCR, a los gremios, a asociaciones de pensionistas y a la academia. Segundo, efectuar proyecciones a largo plazo o con una base de datos transparente disponible para los especialistas. Antes de tocar el punto, señor secretario de técnicas, por favor, la votación. Señores congresistas, Revilla Villanueva. En contra. Revilla Villanueva, en contra. Montalvo Cubas. Montalvo Cubas, en contra. Montalvo Cubas, en contra. Cabero Alba. Perdón, solo una aclaración. O sea, no vamos a poder discutir hasta no tener toda esa información. En contra. Creo que podemos discutir. Cabero Alba, en contra. Barbarán Reyes. Barbarán, en contra. Barbarán Reyes. en contra. En contra. Flores Ruiz. Flores Ruiz, en contra. Flores Ruiz, en contra. Lizar Saburu, Lizar Saburu. Lizar Saburu. Flores Ruiz, en contra. Lizar Saburu, Lizar Saburu. Ramírez García. Ramírez García. Lizar Saburu, Lizar Saburu, en contra. Ramírez García, en contra. Ramírez García, en contra. Gonza Castillo. Gonza Castillo, en contra, Julón Irigoyín, en contra, Acuña Peralta, la congresista Acuña Peralta, que expresa su voto a favor, a través del chat, Limachi Quispe, Limachi Quispe, Cortés Aguirre, Cortés Aguirre, Cortés Aguirre a favor, Paredes González, Paredes González, Tacuri Valdivia, Tacuri Valdivia a favor, Montoya Manrique, Montoya Manrique a favor, Herrera Medina, Herrera Medina, la congresista Herrera Medina, expresa su voto a favor, a través del chat, Anderson Ramírez, en contra, pero yo he pedido también una cuestión previa, que creo que no la ha registrado usted, señor presidente, Anderson Ramírez, en contra, Varas Meléndez, Varas Meléndez, Varas Meléndez, en contra, Montesa Facho, Montesa Facho, en contra, Flores Zancachi, Flores Zancachi, la congresista Cortés Aguirre, cambio de voto, congresista Cortés Aguirre, su voto a favor, por voto, en contra, congresista Luna Gálvez, en contra, debe separarse las cuatro UITs, Luna Gálvez, en contra, Flores Zancachi, ¿no? Flores Zancachi, Tudela Gutiérrez, a favor, Tudela Gutiérrez, a favor. Secretaria Técnica, un segundo, por favor, para que antes de tocar el tema, se le pida opinión a todas las personas mencionadas por el congresista Montoya. López, López Ureña, ya, por favor, López Ureña, en contra, Mita, Alanoca, en contra, Mita, Alanoca, en contra, resultado de la votación, Paredes González, en contra, el voto de la congresista Limachi, en contra, Paredes González, en contra, el voto del congresista Paredes González, en contra, Resultado de la votación, Han votado a favor, cinco señores congresistas, en contra, dieciocho señores congresistas, la cuestión previa no ha sido aprobada. Congresista Takuri tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Los temas que se están discutiendo tienen una trascendencia, no solamente para los que estamos en un, en el sistema, digamos, formal, sino también para el informal. Y por eso, cuando el congresista Bellido planteó, también hubo una situación de incomprensión. ¿Por qué? Porque en este proyecto de ley se está discutiendo dos cosas importantes y juntas. Votas por uno, arrastra el otro. Votas por el otro, arrastra el otro. Entonces, si se va a ver la ley de modernización del sistema previsional peruano, es otra cosa el retiro de las AEPP, de las cuatro UITs. Son dos temas que tenemos que separarlo. No podemos juntarlo. Ya es un tema también de análisis, como en la comisión anterior decía, si preguntamos a los trabajadores del Congreso, dirían, sí, que nos permitan retiro de cuatro UITs. ¿Para qué hacer otra cosa? Si buscamos afuera también, la moción general, es que se retiren las cuatro UITs. Pero para ello tenemos que separar de la ley de modernización del sistema previsional. Por lo tanto, señor presidente, también quiero que se entienda que, por ejemplo, en el retiro de las cuatro UITs, yo he presentado un proyecto de ley con fecha 28 de noviembre dice, proyecto de ley que establece el retiro de fondos de pensiones en casos de enfermedad terminal o cáncer y de falta de cobertura de seguro de invalidez y sobrevivencia. Ahí he pedido que sea de un 50%. Y con oficio número 501, he reiterado el 14 de marzo que se incluya. Entonces, repito, con este mismo ejemplo, es que dos cosas son diferentes. Uno, el sistema de la ley de modernización del sistema previsional peruano y otro, el retiro de las AFP. Planteo una cuestión previa, señor presidente, para que se pueda hacer que se desacumulen los proyectos de ley, tanto de retiros de AFP del cual estamos de acuerdo, aparte, debe hacerse sobre la ley de modernización del sistema previsional. y en función a ello, señor presidente, deberíamos tener la presencia del ministro de Economía para que se pudiera tratar el otro tema. Por eso, manifiesto que una cuestión previa para separar la ley de modernización del sistema previsional y, aparte, el retiro de las cuatro UITs que el pueblo reclama. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Tacuri. Congresista Luna, antes de ir al voto, vamos a... Tiene la palabra. Presidente, yo saludo que se esté debatiendo el sistema previsional, yo realmente lo saludo, pero estamos mezclando dos cosas, presidente. El sistema previsional tiene un tratamiento y debe tener un sustento porque afecta la caja fiscal directamente y, por eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice el almirante Montoya y lo que dice Carlos, los técnicos que están estudiando esto hace ya casi un año. Pero lo que tengo que entender claramente es que es otra cosa de lo de la AFP y, por eso, yo planteo que se separe inmediatamente una... y se debata en diferentes tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué la cuestión previa? Para que se separe y se desacumule los del proyecto ley de 4 IT. Porque la AFP es un proyecto fallido, presidente, económicamente fallido. Porque, les digo, miren, todo aquel que llega a 65 años actualmente tiene la posibilidad de decidir si va por la pensión o pide que le entreguen su dinero. ¿Sabe lo que está pasando? ¿Sabe lo que está pasando? Que de cada 10 personas que terminan a los 65 años, 9 piden que se le dé su 65, su 95%. ¿Por qué? ¿O porque son locos? No, porque se asesoran económicamente y logran mejor usando su dinero. Logran mejor beneficio usando el dinero que tienen. Entonces, si la AFP de cada 10, 9, retiran su dinero y no pasan a tener una pensión porque ya se dieron cuenta que es una pensión mínima. ¿Por qué? Porque las reaseguradoras que se encargan de las pensiones que ya no son la AFP le proyectan una pensión hasta 113 años. Y, por ejemplo, le digo, alguien que tenga 25 mil soles acumulados y llega a los 65 años tendría una pensión de 172 soles. Y si se muere antes de eso o después de eso su padre recibe un 14%. Es decir, 21 soles de pensión. Prefiere sacarlo 25 mil soles comprar un patrimonio o un vehículo alquilarlo y va a tener mejor pensión. ¿Me comprende lo que está pasando? Es un proyecto fallido que tenemos que corregir. Y por eso saludo los del sistema previsional que tiene que corregirse. Pero hay varios factores que tienen que hacerlo. Por eso, por eso, presidente, necesitamos que le den la oportunidad a todos los trabajadores del Perú, a todos que se reactiven por sí solos con las cuatro UITs. Estamos en una recesión brutal y el Estado no reactiva la economía por muchos factores. Entonces, ¿por qué le vamos a prohibir a cada ciudadano que se reactive su propia economía? Cuando es su propio dinero. Necesitamos, urgente, presidente, que se separe los proyectos de cuatro UITs y se le dé cuatro UITs para todos inmediatamente para que podamos empezar a reactivar la economía de nuestro país. Esto yo lo hablé y se lo pedí al premier, el que está totalmente de acuerdo y entiende que está paralizado el Perú. y los proyectos de inversión y el anterior ministro de Economía no hicieron nada. No hicieron nada por destrabar toda la normativa que hace que los proyectos de inversión sean lentos. No hizo nada por dar una ley de austeridad para reducir los gastos superfluos y pasar todo eso a inversión y a seguridad ciudadana. Estamos nosotros recibiendo el impacto de eso, presidente. Por eso yo respaldo la proposición de todos los que están pidiendo que vayamos a una cuestión previa, separemos y pongámonos a trabajar luego en todo lo que están pidiendo que hagamos con bastante análisis y mesura cuando tratamos de gasto del Estado, presidente. Muchas gracias congresista Luna. Como he visto la cuestión previa de la cuestión de orden congresista Illich para no extender el debate el congresista Illich acaba de hacer una observación válida, ha venido respetuosamente hasta la mesa por cuestión de orden. Vamos a ir a la cuestión previa planteada al congresista Bellido al ser accesitario no la podía plantear ya la planteó el congresista Takuri por lo tanto debemos ir al voto después de la votación seguiremos con... 30 segundos congresista Anderson que usted habló primero para ver la cuestión previa 30 segundos para que la plantee. Sí, perfecto. Simplemente es invitar a los titulares del MEF de la ONP y AFP eso planteó como cuestión previa antes del debate antes del debate efectivamente eso congresista Anderson pues me dice la secretaria técnica que puede ser un pedido porque se ha votado una cuestión previa parecida al congresista Montoya que pedía que vengan todos antes del debate y que se ha rechazado antes de iniciar el debate la mía es muy específica aunque la vuelvan a rechazar como cuestión previa que venga aquí en congresista Anderson repito por favor los titulares del MEF de la ONP y de AFP muy bien antes de la cuestión previa del congresista Anderson para después votar directamente la cuestión previa del congresista Takuri cuestión previa del congresista Anderson que venga el titular del MEF AFP y ONP antes de iniciar el debate que estamos dando en este momento por favor Secretaría Técnica sírvase votar la cuestión previa yo le pido por favor que así como hay colegas que les mandan otros colegas estudiar temas matemáticos por favor lean o mande a leer al secretario el artículo 60 reglamento las cuestiones previas son específicas y esas cuestiones previas lo que dice a la letra las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones a efectos de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basada en hechos o solicitar el regreto el asunto a una comisión entonces no es que uno sea reglamentarista señor presidente el tema es que para evitar muchos discursos este para el facebook y toda esa situación vamos con el tema del reglamento y posteriormente a eso iniciemos el debate como debe ser ahí tendrán que venir los ministros las personas que tengan que venir yo le pido por favor y también a los colegas que se aplique adecuadamente el reglamento del congreso muy bien vamos a la votación de la cuestión previa presentada por el congresista anderson secretaria técnica por favor pero no es una cuestión previa presidente es un pedido congresista rosángela no yo no me he hecho interrupciones con el estar pero disculpe sí tampoco con el sistema rosángela corten el micro por favor le vamos a dar la palabra a la secretaria técnica para que pueda explicar si es que se debe votar o no de acuerdo al reglamento el pedido del congresista anderson a ver como bien ha señalado el congresista López las cuestiones previas se plantean durante el debate en cualquier momento para advertir sobre algún tema o pedir el regreso de un dictamen a la comisión el congresista anderson lo que ha hecho es plantear un pedido y lo está planteando como cuestión previa señalando que antes de seguir que continuar con el debate del tema se invite a tres instituciones eso es un pedido congresista anderson 30 segundos muchas gracias es muy sencillo sabemos cuál es el costo fiscal de esta reforma sabe usted cuál es el verdadero costo fiscal porque en el informe del MEF de diciembre hablan de un congresista para plantear la cuestión previa por favor la cuestión previa es justamente invitar a los titulares del MEF ONP y AFP para poder aclarar estos detalles de carácter técnico para saber cuánto nos va a costar esta reforma punto es despedido presidente presidente permítame solamente 30 segundos muchas gracias presidente me parece que es innecesario el pedido siendo importante porque como congreso nosotros hacemos el llamado a los ministros y que puedan venir directamente no habría una situación de cuestión previa sino necesariamente ya nosotros como como comisión tenemos la obligación de recibir todos los pedidos y usted trasladar a los ministerios que corresponden nada más presidente congresista Takuri el pedido del congresista Anderson es claro que se vote como cuestión previa eso es lo que está planteando vamos a votar la cuestión previa para no poner el derecho congresista Anderson votación por secretaria técnica estamos en votación ya no se da la palabra votación el congresista Anderson ha hablado primero del congresista Takuri por eso estamos en orden ha usado la palabra primero por eso es que estamos permitiendo el congresista Anderson prestar su cuestión previa primero por favor secretaria técnica congresista congresista quiere permitir la votación o no déjame que avance con el congresista Anderson que planteó su cuestión previa hablando primero y después vamos a votar la cuestión previa con el congresista Takuri congresista señora secretaria técnica por favor la votación congresistas Revilla Villanueva en contra Revilla Villanueva en contra Montalvo Cubas Montalvo Cubas Cabero Alba a favor Cabero Alba a favor Barbarán Reyes Barbarán Reyes Flores Ruiz Flores Ruiz en contra Flores Ruiz en contra Lizar Saburu Lizar Saburu Lizar Saburu Lizar Saburu Ramírez García Ramírez García Gonzá Castillo Julón Montalvo Cubas en contra Montalvo Cubas en contra Montalvo Cubas Ramírez García en contra Ramírez García en contra Gonzá Castillo Lizar Saburu en contra Lizar Saburu Lizar Saburu en contra Gonzá Castillo Julón Julón Irigoín Julón Irigoín Acuña Peralta Acuña Peralta Lima Chiquispe Lima Chiquispe Cortés Aguirre Cortés Aguirre a favor Paredes González Paredes González Tacuri Valdivia a favor Tacuri Valdivia a favor Montoya Manrique Montoya Manrique Montoya Montoya Manrique en contra Herrera Medina Herrera Medina Anderson Ramírez a favor Anderson Ramírez a favor Varas Meléndez Congresista Gonza en contra Congresista Gonza en contra Congresista Gonza en contra Varas en contra Congresista Varas Meléndez en contra Montesa Facho Montesa Facho en contra Flores Sancachi Limachi a favor Congresista Flores Sancachi en contra Congresista Limachi a favor Congresista Flores Sancachi en contra Luna Galvez Luna Galvez vota en abstención lo que necesitamos es que se vote las cuatro UITs Luna Galvez en abstención Tudela Gutiérrez a favor Tudela Gutiérrez a favor López Ureña abstención López Ureña en abstención Mita Alanoca en contra Mita Alanoca en contra Resultado de la votación Barbarán en contra Barbarán en contra Congresista Barbarán en contra Julón en contra Paredes González en contra Congresista Julón Irigoín en contra Congresista Paredes González en contra Resultado de la votación han votado a favor seis señores congresistas catorce en contra dos abstenciones ha sido rechazada la cuestión previa secretaria técnica por favor la cuestión previa del congresista Takuri póngale al voto para que repita treinta segundos por favor solamente su cuestión previa gracias presidente para separar los proyectos de ley que corresponden al retiro de los cuatro ITs o tres hay muchos que están en ese sentido que se desacumule en el proyecto de ley sobre la ley de modernización del sistema previsional peruano para separar las votaciones muchas gracias congresista Takuri señor secretario técnica sirva a indicar la votación señores congresistas Revilla Villanueva en contra Revilla Villanueva en contra Montalvo Cubas a favor Montalvo Cubas a favor Cabero Alba en contra Cabero Alba en contra Barbarán Reyes en contra Barbarán Reyes en contra Flores Ruiz Flores Ruiz en contra Flores Ruiz en contra Lizar Saburu Lizar Saburu Lizar Saburu Lizar Saburu Ramírez García en contra Ramírez García en contra Gonza Casillo he tenido una sombra de cobertura que estamos votando, perdón la cuestión previa planteada por el congresista Takuri para que se desacumulen del proyecto sobre el sistema privado sobre el sistema integral de pensiones los proyectos sobre retiro de AFP el fondo de AFP en contra y Sarzaburu en contra Gonza Castillo a favor Gonza Castillo a favor Julón Irioín Julón Irioín a favor Acuña Peralta Acuña Peralta Lima Chiquispe Lima Chiquispe Lima Chiquispe Cortés Aguirre Cortés Aguirre a favor Paredes González Paredes González González a favor Paredes González a favor Takuri Valdivia Takuri Valdivia a favor Takuri Valdivia a favor Montoya Manrique Montoya Manrique a favor Herrera Medina Herrera Medina la congresista Herrera Medina expresa su voto a favor a través del chat Anderson Ramírez a favor Anderson Ramírez a favor Varas Meléndez a favor Varas Meléndez a favor Montesa Facho a favor Montesa Facho a favor Flores Zancachi Flores Zancachi a favor Flores Zancachi a favor Luna Galvez a favor de las cuatro UITES Luna Galvez a favor Tudela Gutiérrez en contra Tudela Gutiérrez en contra López Ureña López Ureña en contra Mita Lanoca Mita Lanoca Resultado de la votación Han votado a favor Limachi a favor Limachi a favor Congresista Limachi a favor a favor Resultado de la votación Han votado a favor Catorce señores congresistas En contra Ocho La abstención Ha sido aprobada La cuestión previa Ha sido aprobada La cuestión previa Congresista Continúa el debate Congresista Varas Tiene el uso de la palabra Mita Lanoca Abstención Presidente Vamos a iniciar el debate de la separación de las cuatro UITES Del fondo Que es de la reforma Pensionaria Ha sido desacumulado Ya congresista Ya ha sido desacumulado Automáticamente Ya ha sido desacumulado Sí porque Sí Gracias presidente Sobre el sistema De modernización Congresista Varas ¿Qué vamos a hablar ahorita? Presidente Por favor La precisión ¿Qué vamos a discutir ahorita? Ya se separó Estamos en el debate De ley de modernización Del sistema previsional Sin los proyectos De las cuatro UITES A ver presidente Por eso Presidente Con todo respeto Y saludo a todos los congresistas Acá hay que tener precisión Yo no sé por qué Tanto le damos vuelta Este problema Desde que hemos entrado Al Congreso Estamos en lo mismo Y yo también quiero Llamar la atención Presidente Mediante su presidencia A sus asesores Los asesores Trabajan para las FP Creo que los veo preocupados Por eso Los asesores Y le damos la atención Presidente Porque ellos tienen que mantener La compostura de neutralidad Acá se trata De un sector Con el personal Presidente Yo quiero la precisión De lo que vamos a discutir Porque la prioridad Hay 21 proyectos de ley Para el retiro De las cuatro UIT De las FP Esa es la prioridad El sistema De las pensiones Todavía el grupo De trabajo De las cuales También formo Yo parte Todavía no tenemos Una conclusión Para informar Entonces Si usted me dice Que quiere discutir El sistema privado De pensiones Usted me está diciendo Que quiere dilatar El tiempo Para no entregar Las cuatro UIT Que por derecho En un momento De recesión económica De contracción económica Donde jóvenes Y aportantes No saben No saben No saben qué hacer En este momento Económicamente Tenemos un gobierno Que nos dijo Que iba a reactivar La economía Pero de qué reactivación Hablamos Acá en Lima Es una realidad En la provincia Esa es otra realidad Señor presidente Por eso Yo le pido a usted Que si queremos Entrar el debate De una vez Veamos el tema De los veintiún proyectos Que es la devolución De las cuatro UIT Por parte de las AFP Si es eso El punto prioritario En buena hora El sistema De la reforma De pensionario Todavía no se concluye Y este grupo Lo está presidiendo El colega Montoya Todavía no alcanzó El informe final Porque todavía No culminamos Entonces No hay que sorprender Presidente Con todo respeto Ahorita se discute Las cuatro UIT Y de una vez Empecemos el trabajo Por eso espero Que me dé mi oportunidad En el momento De la discusión El congresista Montalvo Cubas Tiene el uso de la palabra Gracias presidente Yo creo que Todo el Perú Y el mundo Nos está viendo Es momento presidente De pensar En los trabajadores Y ex trabajadores Quienes apostaron Por todas las bancadas Que estamos aquí En el pleno congreso No podemos ser indiferentes Y darle la contra En estos momentos De necesidad De los ex trabajadores Y recordemos Que no es plata De las AFPs Es plata De dinero De los mismos trabajadores Y ex trabajadores Y recordemos Lo que dijo El ministro de economía El ministro de economía Anterior El ex ministro de economía Dijo que No afecta Al erario nacional Presidente Señor presidente También recordemos Que el 2020 En época de la pandemia Cuando se retiraron Las cuatro unidades Impositivas Los que retiraron Su dinero Del 100% El 40% Se volvieron Emprendedores Y en estos momentos De crisis económica Es justo y necesario Darles Devolverles su dinero A través de las cuatro UIDES Recordemos que Recién acaba De iniciar El año escolar Y es momento Que esos padres De familia Los trabajadores Necesitan su dinero Por eso Señor presidente En esta oportunidad Lo que estamos proponiendo Es legal Y justo En beneficio De la población Ex trabajadora Y trabajadoras Que sería un factor Determinante Positivo Para afrontar La crisis económica Que justamente Golpea A la población Y como He venido Sosteniendo Hace varios meses Que el estado No se perjudica Señor presidente Entonces Quisiera yo Señor presidente Se observa El texto Del décimo De la décima Tercera disposición Complementaria final Si bien es cierto Este artículo Establece Que los miembros Del sistema privado De administración De fondos de pensiones Conocidos como Afiliados De las AFPs No hayan registrado Contribuciones A su cuenta individual De capitalización Una cuenta personal De ahorro Para la jubilación Por al menos Seis meses Seguidos hasta El treinta y uno De noviembre Del dos mil veintitrés Tienen la opción De retirar Hasta cuatro unidades Impositivas tributarias De la totalidad De los fondos Que han acumulado En dicha cuenta En resumen Señor presidente Señores congresistas Esta propuesta Solamente permite A muy pocos Afiliados Retirar una cantidad Limitada De sus ahorros Previsionales Bajo condiciones Específicas Como una medida Extraordinaria Señor presidente Señor presidente Si analizamos De manera objetiva Esta disposición Resultaría Ser Inconstitucional Toda vez Toda vez Que contradice El numeral Dos Del artículo Dos De la Constitución Política Del estado Y también Lo dice La sentencia Del tribunal Constitucional Recaído En el expediente Número Cero tres Cuatro Sesenta y uno Del año Dos mil Diez De fecha Quince de junio Del dos mil Once Donde establece Que todos los ciudadanos Tienen igualdad de derecho Ante la ley Nadie debe ser Discriminado Por ningún motivo Es decir Señor presidente Nadie debe ser Excluido De sus derechos Fundamentales En ese sentido Señor presidente Propongo El siguiente texto Décima Tercera Retiro Extraordinario Y facultativo De fondos Acumulados Se autorice De manera Extraordinaria A todos los Afiliados Al sistema De privado De administración De fondos De pensiones Sin distinción Alguna En relación Al historial Del aporte De previsionales Al retirar De manera Facultativa Por última vez Hasta cuatro Unidades impositivas Tributarias Del total De sus fondos Acumulados En su cuenta Individual De capitalización Hasta el 31 de diciembre Del año 2023 Recordemos Señor presidente Esta frase Que dice Todo problema Tiene solución Solo es cuestión De encontrar La señora presidente Entonces Colegas Cogresistas Si lo ponemos En práctica Y la voluntad política Que nos caracteriza Estoy seguro Que podemos encontrar Soluciones Llegando A consensos Poniendo siempre Primero Al pueblo En este caso A los trabajadores Y extrajadores Es por ello Señor presidente Que solicito Una acusión previa Para que se vote El retiro De las cuatro ITs En este momento Señor presidente Muchas gracias Presidente Congresista Cuestión de orden Señor presidente Le deseo la interrupción Si desea Congresista Con el tiempo Que estipule La mesa No tengo ningún problema 30 segundos Congresista Vido Gracias Señor presidente Si ya está Desacumulado Los más de 21 proyectos De ley Lo que corresponde En este momento Es debatir El día de hoy Y aprobar El dictamen De esos 21 proyectos De ley Y yo solicito Señor presidente Que vayamos A un cuarto Intermedio Para consensuar El texto Que corresponde Y el día de hoy Se debata Y se aprueba Porque nuestros hermanos Están a la espera Muchas gracias Congresista Presidente Estoy solicitando La palabra Presidente Señor presidente A nosotros Nos han citado Con una agenda Específica Entendemos Que esta es Una sesión Extraordinaria De la comisión De economía La cuestión De orden Va sobre Ese tema Reglamentario Nosotros Podemos Ver En una sesión En una sesión Ordinaria Todas las votaciones Que se Que consiguieren Pero vamos Al punto Agenda Se ha citado Por la reforma De pensiones O se ha citado Por el tema De retiro De FP Que es totalmente Válido Y particularmente Yo creo que Sería no solo 4 IT Sino el 100% Como le explicaba El colega Varas Hace un momento El tema es que Hay que ordenar El debate Porque son debates De importancia Señor presidente Por favor Muchas gracias Congresista Iles Señor secretaria técnica El congresista Montalvo Cubas Ha presentado Una cuestión previa Para que se puede Presidente Estoy solicitando La palabra Congresista Montalvo Cubas Repita la cuestión previa Para ver si La cuestión previa Para que hoy día De una vez se vote Las cuatro unidades impositivas El retiro De los AMPs No hay dictamen Congresista Montoya Tiene la palabra Ahora sí He escuchado Que la comisión La mesa de trabajo Que coordinamos No ha presentado nada Ni ha hecho Lo que debía hacer Le voy a leer El 19 de junio Del año 2023 Presentamos Un proyecto de ley Que cree el sistema Previsional Para trabajadores De la economía No formal Y esta comisión No lo ha sometido A debate Ni lo ha discutido Ni hay dictamen Al respecto Este es un estudio Que se hizo Desde el inicio Del tema Debería discutirse Dentro del plan General De pensiones Y no solamente Usar La propuesta Del MEF Esta es una propuesta Que ha hecho La mesa de trabajo De varios congresistas Que están acá presentes Y no ha sido tocada Para nada Presidente Estoy solicitando La palabra Congresista Barbarán Congresista Barbarán No hay palabra A través De manera virtual Con el oficio He presentado Con el He presentado Licencia oficial La licencia Congresista Barbarán Le permite Ser considerada No le permite Tomar el uso De la palabra Discúlpeme Presidente La palabra Congresista Gonza Congresista Gonza Tiene el uso La palabra Bien Gracias presidente Presidente Bueno Ya este Creo que En En honor A su Caballerosidad Creo que Ya los votos Se han conseguido Para el retiro Creo que se ha hecho El trabajo Y los aportantes Están esperando Yo creo que Ya no hay Motivo alguno Para seguir dilatando El debate Y votación Del retiro De las cuatro UIT Toda vez que Hay que aceptar Pues a veces Se pierde Y a veces se gana Y creo que ahorita Los trabajadores Están ganando Entonces yo creo que Su presidencia No le quedaría Más Que otra cosa Que someter A debate Ahorita El retiro Los diferentes proyectos Que buscan El retiro Creo que Eso es Se puede plantear Inclusive con Con cargo a redacción El texto sustitutorio Toda vez que No hay mucho Que poner allí En ese dictamen Simplemente El retiro Libre Del cuatro UIT Para todos Los aportantes Gracias Muchas gracias Muchas gracias Congresista Me indica Secretaría Técnica Que Tendríamos que tener Un plazo provincial Para presentar El dictamen Congresista Américo Gonza Porque sería Con cargo a redacción Lo cual igual Demoraría Podríamos hacer Y la sesión Del miércoles Tener el dictamen Listo Del retiro De cuatro UIT Porque si no Tendríamos que votar El día de hoy Con cargo a redacción Y es prácticamente Lo mismo Yo colega Congresistas Lo someto Para que Con esta Aguanzas Presidente Lo que Lo que está Proponiendo Su dictamen Este En la Décimo Tercera Disposición Completaria Final Usted bueno Ha puesto allí Algunos candados Que es para los que No trabajan O hasta el Treinta y uno De noviembre Del año pasado O seis meses Que no hayan dejado De aportar Yo creo que Eso ya ni siquiera Debería obviarse Y simplemente Retiro Libre y voluntario De hasta cuatro UIT Para los que Así lo desean Simplemente eso Es tan sencillo Que no necesita Mayor debate Creo que ya Hemos tenido tantos Dos años de debate Y para Para llegar a esto Creo que ya Ya no No habría más Más argumentos Que Que esbozar Sobre ese tema Presidente Pido la palabra Por favor Congresista Luna Tiene el uso La palabra Presidente Miren Hay un dictamen En la mesa Yo quisiera Una cuestión previa Para que Solo Solo Se debata La disposición Complementaria Final La decimotercera Catorce Quince Y dieciséis Debatiéndose eso En este momento Tendríamos nosotros La viabilidad Para decidir Si o no A las cuatro UIT Presidente Pongo eso Como una cuestión De orden Para que se vote Una cuestión previa Para que se vote Y se diga Si podemos O no Votar esto ¿Por qué? Porque El dictamen Está en la mesa Presidente El dictamen Ya está en la mesa Y podría votarse Esto E inmediatamente Podríamos salir De este tema De las cuatro UIT Presidente Esa sería La fórmula legal Y ya He alcanzado Presidente También La fórmula legal De redacción Para que salga Las cuatro UIT Presidente Muchas gracias Congresista Ramírez Tiene la palabra Gracias Presidente Este Aprobar Algo que ya está No entiendo Más bien Vayamos a lo que solicitaba Congresista Gonza Pues no Porque Del tema De las cuatro UIT Congresista Luna Ya está establecido Ahora lo único Que hay que destrabar Es el tema Si es para todos O para cierto Sector O grupo De personas Entonces Eso nada más Sería el inconveniente En todo caso Se plantee Como una propuesta Que no sea para Con ese Con ese candado Sino para todos Nada más Porque el tema De las cuatro UIT Ya está establecido Eso no se tiene que discutir Ya está establecido Congresista No hay diálogo Congresista Varas Tiene la palabra Gracias Presidente Presidente Con el ánimo De buscar la solución Creo que Dentro de todo esto Estamos Ya estamos viendo La solución Yo Estoy presentando Un dictamen Que todos Lo tenemos Acá presente Donde dice La décimo Tercera Retiro Extraordinario Y facultativo De fondos Acumulados Yo creo Que con un cuarto Intermedio Tratamos Solamente Lo que es La décimo Tercera De esto Dictamen Que usted Ha alcanzado Un cuarto Intermedio Para acumular Lo que acaba De expresar La colega Ramírez Donde la colega Ramírez En la parte Última En el párrafo Último De esa Décimo Tercera Disposición La ley No es Aplicable A quienes Califiquen Para acceder Al régimen De jubilación Anticipal Y por desempleo Así como ello Habría que añadir Lo que ella propone Que sea Para todos En tal sentido Le damos Una mejor forma Y nos vamos A la votación En ese cuarto Intermedio Puede usted Consensuar Con su mesa Directiva Para de una vez Llevar al voto Este retiro A las cuatro IT Gracias Presidente Solamente para reforzar Presidente Porque no se trata De dilatar La discusión Y yo entiendo Que existe Premura Y la gente También La opinión Pública Está pendiente De este debate Pero al mismo tiempo Para hacer concordantes Los textos Que se acaban De desacumular O de separar Porque en el texto Donde el congresista Luna mencionaba Que habría que Votar con ciertas Salvedades Del retiro Extraordinario Y facultativo De los fondos Acumulados En la parte Que era la decimocuarta Donde se habla Del procedimiento De solicitud Y retiro Se dice que Las personas Que van a poder Mandar su solicitud Para retirar Van a tener 90 días Calendario Posteriores A la publicación Del reglamento Entonces Ese texto Que te pide 90 días Después de la publicación Del reglamento De la norma Se acaba de separar Del texto No es cierto Que implica Una reforma Al sistema de pensiones Que lo que te dice Es que el reglamento Se publicará En el diario oficial El peruano Por lo menos En un plazo No mayor A 180 días Hábiles O sea Después de 180 días Le agregas 90 días más Y ahí recién Podríamos tener Las solicitudes De las personas Entonces Tiene sentido Que los colegas Congresistas Pidan Un texto nuevo Para poder hacer Concordante Lo que estamos Votando por separado Pero eso Pero eso No le quita La urgencia Del caso Señor presidente Por eso Pediría En todo caso Se priorice El tema Del retiro Gracias Muchas gracias Congresista Se va A aceptar El cuarto intermedio Para poder Evaluar la propuesta Antes de llevarlo Al voto Le pido por favor A los asesores De los congresistas Que se acerquen A la comisión Se acepta El cuarto intermedio Se suspende De la acción 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 Gracias por ver el video.